Tu santo, de tanto loco abrazo, sin medir el arroz por completo, a cada vaso se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor, tan grandioso, jamás pudo existir. Que tanta belleza, las cosas tan hermosas, duran poco, jamás pudo una flor. Dos primaveras me alimenten en ti, por todo el tiempo nos quedamos vivos. Como quieras, jamás pensamos en el invierno. En el invierno negra, a lo que no quieras, y en la mañana gris, abrazando, de tanto sufrirlo, de tanto sufrirlo. En el invierno negra, a lo que no quieras, y en el invierno negra, de tanto sufrirlo. En el invierno negra, a lo que no quieras, y en el invierno negra, de tanto sufrirlo. En el invierno negra, a lo que no quieras, y en el invierno negra, un poco envidia, se nos rompió el amor, que tan gracioso, jamás pudo existir. Que tanta belleza, las cosas tan hermosas, me se asunturan poco, jamás con una flor. En el invierno negra, en el invierno negra, que tan gracioso, jamás con una flor. En el invierno negra, a lo que no quieras, y en la mañana gris, abrazando, Sentimos un crujido, frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos sorprendió el amor De tanto salgo 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 Gracias.